Hola, ¿qué tal? Yo soy Constanza, bienvenida una vez más a este canal. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Te recuerdo que en este espacio hablamos sobre espiritualidad, ley de la atracción, crecimiento personal y todos aquellos temas que nos ayudan a expandir nuestra conciencia y alma. Y hoy les vengo con un tema o un tópico muy especial, y es hablar de la autoestima y la confianza. Esta gran pregunta que nos hacemos a lo largo de toda nuestra vida, yo creo, y es quiénes somos, qué nos gusta y por sobre todo, por qué nos cuesta tanto aceptarnos a nosotros mismos. Así que si les interesa esto, sigan viendo este video. Bueno, la gran pregunta que todos nos hacemos, yo creo, a lo largo de nuestra vida es ¿Quiénes somos? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Cuál es nuestro propósito, no? Y se nos va olvidando un poco esto de que nosotros ya nacemos completos, que somos seres completos, que traemos una historia, una conciencia divina de alguna manera, y que se nos va olvidando un poco a medida que vamos aprendiendo la vida tradicional y el mundo convencional en el que vivimos, ¿no? Vamos aprendiendo diferentes cosas, que sinceramente más que ayudarnos a reconocernos, nos ayudan un poco a perdernos, porque tenemos una educación y un sistema que es muy colectivo, no se enfoca en el individuo y en quién es el individuo, sino que literalmente nos va programando a todos de una cierta manera, lo cual nos hace perder nuestra confianza y nuestra certeza de quiénes somos verdaderamente, ¿no? Entonces, todos pasamos por este proceso de aprendizaje en que verdaderamente estamos desaprendiendo quiénes somos, porque generalmente nos inculcan ciertos patrones y ciertas cosas que nos deben agradar, que a veces no casan con quién eres tú, por ejemplo, si a ti te gusta pintar, pero en el colegio te enseñaron que eso quizás era para ciertas personas o que debías ser bueno en matemáticas y no le dieron la importancia a tus talentos y dones, que realmente, pues, si no tuviste la conciencia suficiente de creer en ti y de saber quién eres, te pierdes en el camino y vas siguiendo esta corriente que ni siquiera te pertenece, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos perdemos y tenemos, nuestro propósito es como encontrar de nuevo este llamado y quiénes somos verdaderamente. Por otro lado, siento que nos pasa, y me incluyo claramente, que vamos olvidando que somos dualidad, que somos luz y sombra, que no solo somos estas personas y seres luminosos que vienen a hacer el bien a la humanidad y que vienen a llevar un camino zen. De alguna manera nos perdemos en esta idea de buscar la luz y nos convertimos literalmente en polillas que van detrás de la luz, olvidando que esta proyección de luz solamente incrementa y agranda nuestra sombra y nuestra oscuridad, aquello que no somos muchas veces capaces de ver en nosotros mismos y generalmente vemos, pero en los demás. Entonces, en esta búsqueda constante de la luz, en esta búsqueda de ser buenas personas, de ser seres que hagan el bien, olvidamos y desatendemos esta parte oscura de nosotros mismos, esta parte que no logramos observar tan claramente en nosotros y solo nos hace perdernos más, creo yo. Creo que todo el propósito de esta experiencia que estamos viviendo como humanos es encontrar este centro entre nosotros mismos, es perderle un poco este miedo a la oscuridad de lo que somos y es intentar aceptarla y incluirla en nuestras vidas, ¿no? Generalmente todos nos consideramos buenas personas cuando en el fondo la dualidad es parte de este mundo, es parte de nosotros y creo que mientras más la aceptemos y mientras más nos hagamos consciente de ella, mejor, porque sabemos dominarla mejor, sabemos aceptarla mejor y podemos también entender por qué reaccionamos de ciertas maneras. Generalmente estamos buscando llamados afuera, estamos pendientes de las luces de afuera, dependientes de las opiniones de los demás, dependientes de qué piensa la gente de nosotros. Cuando la pregunta debería ser, ¿quién es la gente? ¿Por qué no importa tanto lo que piensen? ¿Por qué siempre estamos aceptando opiniones de gente que ni siquiera está haciendo lo que les gusta? Tenemos miedo a ser rechazados, pero yo siento que ese rechazo y esa opinión que disfrazamos de demás y de otras personas no es más que nosotros mismos disfrazados de otros. Siento que el conflicto interno que podemos tener cualquiera sea, siempre se ve reflejado afuera porque es más fácil de ver. Entonces, de alguna forma, cuando algo te esté reflejando el exterior, la invitación puede ser, ¿por qué no lo miras en ti? ¿Dónde estás teniendo el conflicto tú? ¿Dónde no estás aceptándote? ¿Dónde estás buscando respuestas erróneas? Siempre, siempre la respuesta está en nosotros. Siempre cuando hay algo externo que se repite, que se refleja, que nos muestra algo, que una persona nos critica, que dice que no le gusta lo que estás haciendo, generalmente siento que es como una opinión nuestra disfrazada de otro. Es algo que nosotros mismos no estamos aceptando de nosotros mismos y que vemos en otros, ¿cierto? Entonces, el primer paso para mí, para llevar todo este proceso y para poder conocernos, porque creo que la clave de todo esto es conocernos, reconocernos y aceptarnos, es buscar herramientas que nos ayuden en este proceso. Hay millones de herramientas ahora. Es verdad, la que te razona a ti es la correcta. No se tiene que razonar todo. No tienes que meditar, hacer yoga, hacer, no sé, que gustarte la astrología, etc. Pero siempre hay cosas que nos resuenen y que nos hablen un poco esta semillita y estas ganas de conocernos más, ¿no? Entonces, mi inspiración es como que busquen herramientas que las resuenen y que los ayuden a conocerse. Hay varias, como les comentaba, hay muchísimas. Por ejemplo, yo me entré un poco en la astrología que te enseña a reconocerte a ti mismo. Todos somos una rueda zodiacal completa. No es que seas un signo y nada más, sino que tienes los 12 signos y en el fondo estamos constantemente reflejando en cada casa de esta rueda zodiacal características que corresponden solo a ti. Eres único en ese sentido. Entonces, es una herramienta muy poderosa para conocerse. Si alguien lo ha hecho, coménteme qué le parece la astrología, si le resuena o no. Y si no lo has hecho, te invito a leértela porque es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento. Ojo, no de predicción. La gente confunde mucho la carta astral con una predicción de lo que depara tu vida. Y no es así. Es simplemente una fotografía del cielo en el momento en que naciste, lo cual te da ciertas características y ciertas formas de ser, de alguna manera. Entonces, conocer esta carta es muy importante porque nos ayuda a conocernos, ¿no? También, no sé, hacer deporte. Incluso la gente que hace deporte también tiene un contacto diferente con ellos mismos y con su cuerpo. Incluso herramientas también como la cábala. La cábala es una herramienta poderosísima. Es una enseñanza de los judíos que, bueno, también está muy ligada a la astrología. El que podríamos ver eso también en otro momento porque es una herramienta poderosa. y está muy ligado a este conocimiento universal, ¿no? Hace poco encontré otra herramienta que voy a explorar en unos días más que se llama Human Design o Diseño Humano que es lo mismo un poco a la carta astral pero con más herramientas juntas. Es decir, toma un poco de la cábala, toma un poco de la astrología, toma un poco de los chakras, toma un poco de la sabiduría de los chinos que es el I Ching, este oráculo. Entonces, son muchas herramientas juntas que te ayudan a definir con mayor precisión tu misión y cómo eres tú en esta vida, ¿no? Entonces, al final, todas estas herramientas nos van ayudando a conocernos. Al final, ese es el objetivo, conocernos. No es predecir nada. Eso es muy importante que lo tengan claro porque la gente lo confunde muchas veces como con, no sé, cosas más oscuras o qué sé yo. Y la verdad es que no es así. Es simplemente herramientas que nos ayudan a conocernos. Por otro lado, creo, y es muy muy importante que más personas atrevan a conocerse, que más personas atrevan a explorar sus dones y talentos. Creo que hay mucho talento que se esconde, que no es explotado, y por tanto, no le compartes al resto esto que podría ayudar a otras personas. No sé si me explico. Al final, tus talentos están ahí por algo. Lo que te es fácil de hacer, está ahí por algo. Tenemos un concepto súper erróneo en la sociedad que mientras más te cueste, más grados tengas, más diplomas, más estudios, mejor, ¿no? Pero no es así. Yo creo que es todo lo contrario. Mientras más te salga natural, mientras más te guste, mientras más te haga vibrar, mejor. Es lo que traes nato y que debe ser explotado, sea lo que sea. Porque nunca sabes qué parte de ti inspira a otro ser y lo ayuda a encontrar su camino, ¿no? Al final de eso se trata. De un colectivo unido que puede ayudarse a ser quienes somos. No es intentar ser otro. No es intentar encajar en otra persona y no es intentar ser lo que todos hacen. Porque al final el éxito y lo que para mí es éxito puede no ser para ti. Y eso está bien. Eso está bien. Y es la idea de este camino llamado vida, ¿no? La aceptación y esta forma de vivir es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo que no se acaba, es un trabajo que tenemos que hacer día tras día, es un constante aprender y desaprender. Es hacerse preguntas, es preguntarse quién soy, quién no soy, quién me gusta, quién no me gusta. Y siempre es una invitación constante a cambiar de opinión. O sea, también tenemos un concepto súper erróneo de que tenemos que casarnos con una idea y que tenemos que ser fijos y no mutables, cuando para mí es todo lo contrario. Para mí, si no mutas y no fijas, si fijas una idea y no mutas, si no te cuestionas, no cambias y no hay evolución. Entonces la idea siempre es estar cuestionándose, es estar aprendiendo y desaprendiendo, es estar cuestionándolo todo, es escuchar pero no creer nada, es como una invitación a escuchar, a aprender pero a ponerlo en práctica para que todo eso que a ti te resuene como verdad pueda ser explorado en tu ser y en el fondo conocer quién eres. Así que nada, yo creo que esta invitación de autoconocimiento, de aceptación, de amor propio, es un camino que debe recorrerse, que debe querer ser recorrido y que no olvidemos tampoco que es esta dualidad, que somos esta luz y esta sombra y que en el fondo no vienes a ser una persona perfecta e iluminada y zen, vienes a ser una persona que se acepta, vienes a ser una persona que se conoce a sí misma, vienes a ser una persona que acepta lo que le gusta y lo que no le gusta, vienes a ser una persona que se amiga con su lado oscuro de alguna manera y lo usa a su favor. Entonces al final yo creo que esta pregunta del video de por qué nos cuesta tanto aceptarnos nosotros mismos es porque intentamos ser quienes no somos y en el fondo siempre queremos agradar por un miedo a no ser aceptados, pero la pregunta debería ser al revés, al final ¿quién te va a aceptar del todo? al final ¿quién va a querer, ¿quién va a estar 100% de acuerdo contigo? siempre va a haber gente que va a estar en contra, siempre va a haber gente que no le va a gustar, pero ese no es el propósito, ese no es tu objetivo, tu objetivo es ser tú, tu objetivo es ser feliz, tu objetivo es caminar este sendero de la mano de tu luz y de tu sombra, de tus talentos y de tus dones y de entregar ese mensaje que a ti te resuena porque tu verdad es parte de la verdad y aquí nadie tiene la verdad absoluta y plena de nada, simplemente una visión y un prisma de ella, así que yo los invito 100% a conocerse, 100% a aceptar aquello que les gusta y que no les gusta de ustedes, los invito a buscar herramientas que les resuelven a ustedes, los invito a hacerse preguntas, los invito a cuestionárselo todo, a no creer en nada y en el fondo a estar constantemente aprendiendo y desaprendiendo porque ustedes y yo y todos somos seres completos que tenemos la verdad en nosotros, parte de esa verdad y que es necesario que sea expresada porque ayuda al colectivo, así que espero que les haya gustado este video, espero que les resuene, que me puedan compartir si es que esto se lo han preguntado, si es que conocían algunas de las herramientas que aquí expreso y que estemos dándonos feedback para poder así llegar a más personas. Si te gustó dale like, comparte porque así ayudamos a que más gente conozca este mensaje y nada, nos estamos viendo en el próximo video, un besito a todos, chao.